Saludos, ¿qué tal? Amigas y amigos, muy buenas noches, buenas madrugadas aquí en España y bienvenidos al debut, al arranque de la temporada 18-19 del FC Barcelona que va a jugar culé ante un conjunto que también poco a poco el Tottenham tendrá que recuperar, sobre todo a un montón de internacionales ingleses que disputaron el Mundial y también algunos como Hugo Lloris que incluso fue campeón. Aquí vemos a Eriksen, a Sergi Roberto, los capitanes de Valverde y vamos a ver el once y tú mismo me comentas porque sale el Barça con estos futbolistas, en portería va a estar Jasper Thielsen, defensa para Semedo, Marlon, Lenglet y Miranda, el joven Miranda, no hagan mucho caso aquí porque hay algún error y es que en el centro del campo estará André Gómez con Sergi Roberto, cuidado, el debut también de Artur. En el centro del campo a mí me gustaría ver particularmente a Artur jugando de 4, de medio centro posicional, con Sergi Roberto y André Gómez en los interiores, un poquito más arriba en las bandas Rafinha y Denis pero con tendencia interior, seguramente a pierna cambiada para dejar subidas laterales, carril exterior a Semedo y Miranda en punta a Munir. Y ahí está el Tottenham con Gazzani Gález del Rayo Porterí, rival realmente importante, el que entrena Mauricio Pochettino que presenta bastantes jugadores importantes ya en este once inicial y ahí vemos ya el primer balón. La que de Semedo se va a encargar hoy sobre todo el atrap portugués de dar profundidad a esta banda porque confirmamos que juegan Rafinha y Denis a pierna cambiada, Rafinha en la derecha, Denis. Es un turno gran rivalidad la que va a tener ahí, aunque obviamente rivalidad sana porque son del mismo equipo, pero bueno, va a querer tener minutos. Ha llegado esta misma temporada este de nuevo para Miranda que es de unos, joder, es que más balón ha tocado. Miranda fue un buen balón, ahí fuera de juego, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego de Denis, que le pega mal, le pega arriba, dejó pasar. Vamos a ser más dotado para salir bien desde atrás y la presión del Barcelona está dificultando las cosas al conjunto de Pochettino. Mira qué buena la de Sergi Roberto para Rafinha, Munir va a marcar gol, gol de Munir el Haadi, el primero de la temporada. Se lo marcamos, se lo damos al Marroquí, lo hizo muy bien Sergi Roberto, también Rafinha y ahí estaba de palo vero para el primero del partido, Barça 1, Tottenham 0. Buena acción del Barcelona, Munir reivindicándose, es un jugador que tiene facilidad para encontrar posiciones de remate en el interior del área. El Barcelona, lo decíamos, está presionando bastante bien en campo contrario, dificultad del Tottenham para salir. Hoy presente Sergi Roberto metiendo un buen balón al segundo palo que gana Rafinha y cede para Munir. Hoy Sergi Roberto jugando de 4, pero en esta ocasión cayendo más a posición de interior para filtrar un buen balón que ha aprovechado a Rafinha para asistir a Munir. Juego del Barcelona que se está mostrando netamente superior al Tottenham en esos primeros compases de partido. Bueno, pues vemos el gol repetido de Munir, el primero del Barça en las 10 partidas, lo vamos a ver, no había fuera de juego, la deja muy bien ahí Rafinha. Y luego, era un gol difícil de fallar, pero hay que estar ahí, como siempre se lo dice, ¿no? Sí, un delantero centro tiene que llegar en estas situaciones, buscarse los espacios dentro del área para encontrar opciones de remate. Eso Munir lo tiene muy claro, tiene un desmarque de ruptures y también Sergi Roberto, a mí me está impactando Sergi Roberto. Ojo a la acción. Sí, porque Rafinha para Semedo, Semedo. ¡Oh, qué golpeo de Semedo! ¡Qué buena parada de Gazzaniga! Ahora sí entró como un trueno y le pegó muy bien Nelson Semedo al palo corto. Estuvo rápido el guardameta argentino para enviar la pelota a córner. ¿Qué tal el control de Rafinha? Pues una maravilla. Dentro del área Rafinha, la deja atrás, Artur la para, golpea a Artur. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Acaba de marcar Artur Melo! Que ya decíamos, venía haciendo un partido tremendo en su debut. Y vaya forma de debutar de este brasileño. Paró el balón el gollano y a la mismísima izquierda para ponérsela con la derecha, en este caso a la escuadra. Barça 2, Tottenham 0. Bueno, seguramente acabamos de vivir el momento del partido. Hasta el momento el golazo de Artur, mostrando otra de sus grandes virtudes. El disparo cuando se asoma al balcón del área. Buena acción de Rafinha en el control que has comentado. Después la bicicleta, cómo levanta la cabeza para ver la llegada de Artur. Y con la derecha buscando palo largo. Imposible para la estirada de Gazzaniga. Un gran gol del centrocampista brasileño que está ofreciendo buenos minutos. Con el balón en los pies y también demostrando que cuando llega al área tiene su peligro. No es un gran goleador, pero sí que tiene disparo. Y a nivel técnico la ejecución es excelente. Cómo paró el balón, cómo le pegó a Artur. Y qué golazo para el 2-0 del Barça. La conexión brasileña además ahí. Viendo que hay buen rollo en estos primeros días de la convivencia. También azulgrana, estamos llegando a la media hora de partido. Y de momento los aficionados culés seguramente... Bueno, pues se lo están pasando bien más allá de esas... Del equipo de Ernesto Barça. Pero cuidado, porque está Christian Eriksen, el danés, con la opción de patear por encima de la barrera. ¡Ah! Salvó Zilessen. La buscó al palo del portero. Ahí estaba bien pertenido. Este hombre que debuta, lleva muy poquito en el Barça. Y Malcom va a tener ya minutos en el cuadro de Ernesto Valverde. Otro estímulo para ver esta segunda parte. El extremo brasileño viene de hacer buena temporada en el Girondens de Bordeaux. Sobre todo en los primeros compases de la temporada. Va a pegar Christian Eriksen directo a portería. Zilessen preparado. Eriksen al palo. La puede tener el Tottenham. Y acaba despejando Cuenca. Vaya golpeo impresionante de este tremendo futbolista. Una de sus virtudes, ¿eh? El golpeo en situaciones de estrategia también. Con el balón en movimiento cuando pisa frontal de la... Gauri espera que venga Eriksen en la media punta. Cuidado. Geo Minson va a golpear con la izquierda. Le quedó muy raso. Se ha hecho daño ahí además. El futbolista de la República de Corea que se toca. Ahí en el pie. No sé si al golpear el balón o algún... Una parecida en el Mundial de 98 contra Argentina. El gran Dennis Bergkamp. Allá va... Son la pelota que se ha perdido por la línea de fondo. Va a llegar a esa posición de Malcom en la izquierda. La tiene Malcom que encara. Va a disparar Malcom. Con Borma Corner. Esta es buena de Malcom. Me amagó con irme por dentro. Después buscó la situación exterior. Con Sergei Auriei. Buen disparo. Que al primer palo ha podido despejar sin demasiados problemas Borm. Bueno, pues demostrando que también... Que pegadito a la línea derecha. Además de todo lo que se comenta sobre Dembélé. Si se ocupa en el mismo espacio. Bueno, centra. El propio Malcom. El remate en este caso de Cuenca. Arriba. Yo lo que creo es que teniendo en plantilla Malcom y Dembélé. Para que todos tengan protagonismo y minutos importantes. Lo más normal es que volvamos en muchos partidos al 4-3-3. Insisto. Incluso son compatibles en el sentido que puede jugar Malcom. Pero se deja la pelota atrás. Y esto permite que Enkudu encare. Busque de nuevo la subida de Davis. Centra Davis. Acabó cortando Kukurey. Ya puede marcar Eriksen. Otro rebote. Heuminson. Gol. Gol del Tottenham. Gol de Heuminson. Varios rebotes después. Y le mete interés al partido sin duda. Le mete en moción el gol de los Spurs. 2-1. Sí, la corrección defensiva de Kukurey era muy buena. El despeje posterior de Cuenca no lo ha sido tanto. Y ha aprovechado el Tottenham para recortar distancias. Buena incorporación ofensiva de Ben Davis. Aquí se encuentra el balón demasiado encima a Cuenca. Que corrige para tapar el disparo de Eriksen. Pero el rechace cae a pies de Heuminson que coloca bien el balón. Quedan 20 minutos. El Tottenham tiene jugadores de más jerarquía. E intentará forzar como mínimo los penaltis. Emoción en estos últimos minutos de partido. Sí, porque todavía va a quedar más de un cuarto de hora. Lo intentaba Balut habla. Y es verdad que el Barça, y es normal también, por los jugadores todavía jóvenes, con mucha calidad pero jóvenes, ya le está costando mucho crear ocasiones de peligro. Ha tenido aquella... Hay que cortar ahí Cucurella. Esto puede llegar a ser asedio en estos minutos. Va a volver a centrar. Son. No remata. Le vuelve a quedar al coreano. Y la pelota salvada. Ahora sí en Kudu de primeras. Y en un minuto ha remontado el Tottenham. El partido 2-2 en el 74 de encuentro. Sí, dos jugadas que guardan paralelismos. El Tottenham se ha instalado en campo contrario. Mete muchos jugadores dentro del área. En este caso se la ha encontrado Heung-Min Son, que incluso ha reaccionado con un punto de lentitud. Ahí lo veremos. El centro de Serge Aurié. Un par de rebotes. Decae el balón a Son. No se pone nervioso. Excepcional gesto técnico para dejarla atrás. Y luego de otro rechace lo aprovecha Tottenham para empatar al partido. Este es el detalle técnico de Son. La saca bajo palos Palencia, pero en Kudu acabará. Yo pensaba que aquí había entrado el balón, pero no, no entra. La salva bien Palencia. Y ahí, igual que le falta un poco de contundencia, ha sido a Mingueza, la que no ha podido despejar el balón, ha chutado al aire realmente, aunque era una jugada realmente tremenda. Y aquí la que había salvado Palencia. Pero de poco sirvió, porque llegó en Kudu con todo. Y pam, mete el 2-2. Y le da... Porque ahora está muy entero. El cuadro de Pochettino que quiere más. Serge Oriel. El rebote, córner. El partido ha cambiado claramente. Obviamente no hay absolutamente nada en juego. Recuerden que es pegadito a línea de Cal. Malco para la dejadita de Balut. Habla tremenda. Con el tacón se quiere hacer un hueco para el golpeo. Se va al suelo. Eso debería ser falta. El colegiado dice que no hay nada. Viene el disparo. Pelota rasa. A mí me pareció falta, sincera. Otra vez Orié para Amos. Geuminson encuentra el pase. La pide en profundidad Amos. Pero Georgiou la quiere poner para el remate de Eriksen. Files en a córner. Está apretando ahora. Está apretando el cuadro de Pochettino que quiere ganar el partido. Seguramente uno de los mejores laterales derechos del pasado mundial. Importante en este equipo, en el Tottenham. Qué bien Georgiou. Cómo le ha hecho también el lío de nuevo al propio Cucurella. Aguanta, la pone por dentro. Son... No llegó. Gritos de Barça. Barça las gradas. Pero hay un error. Cuidado con Eriksen que quiere meter el tercero. Eriksen. Golpeo por encima de la portería. De nuevo del Barça. Busca a Balutabla. Vamos a ver qué hace el canadiense. Que quiere encarar. Tira la bicicleta. Se la va a llevar prácticamente por fuerza. Dentro del área. Continúa Balutabla. Golpea. ¡Fuera! Buena jugada del jugador canadiense. Es bonito ver si los chavales tomando la responsabilidad. Con 70.000 personas viendo el partido. Pues tienen esa capacidad de acabar transformando sus lanzamientos. Y luego ilusionan a sus aficiones. Es Valencia el que va a golpear el primer penalti para el conjunto. Va Valencia con el primero de los lanzamientos desde los 11 metros. Y no está nada mal. 1-0. Ha engañado perfectamente a Borm. Además ha ajustado. Que obviamente tiene mucha experiencia. Muchas tablas ya. En portería Cilesen. Va a tirar Son. Allá va Son. Gol. También. Para empatar la tanda. A un bolito cada uno. Ha engañado también al camiento. Ya ve el Ruiz que busca el segundo para el Barça en la tanda. Y también. También engaña y también transforma. Fíjate que ha mantenido la mirada a la izquierda. Y ahora le va a pegar Ben Davies. El zurdo del galés. Buscando. Empatar la tanda. Con Cilesen. Que está tocado de parar. Ha tocado el balón. El balón. Mira también a Borm. Coge una carrerilla. Con un poquito de ángulo. Y patapán. Para adentro. 3-2. Bueno. Vamos a ver el golpeo del Chipriota. Que falla. Georgiou. Parada de Cilesen. Que pone por delante al Barça en la tanda de penales. Sí. Buena intervención del portero holandés. Tengo la sensación que también ha marcado mucho. Ya se acabaría. Pues va Riquipuch. Va Riquipuch. Que ha disputado bastantes minutos en el partido. Entró en el primer tiempo. ¡Va Riqui! ¡Gol! Como le pegó también. La pelota. Arras de césped siempre. Pero por encima. Sí. Muy colocado el disparo. Lo había en la estirada de Borm. Y poner el Barcelona solo un gol. De ganar el partido en penaltis. Ahí están tomándoselo bien. Vaya carrera que pilla. Sánchez desde fuera del área. Bueno. Es Malcom. Es Malcom el que tiene la posibilidad. De darle la victoria en la tanda de penaltis. Al Barça. Y sumar esos dos puntitos. En la International Champions Cup. Debutará Malcom. De esta forma. O parará Borm. Una de dos. Coge también mucho ángulo. Malcom. ¡Gol! Para finiquitar el partido. El tanto de Malcom. Que también va a recordar con alegría el día de su debut. ¡Gol! 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 ¡Gol!